Hola, soy Rose. Hola, soy George. Bueno, han puesto una tienda nueva aquí en el barrio de productos asiáticos, que os la voy a enseñar así un poquito por encima. Bueno, pues ya he comprado un montón de cositas, ya os voy a enseñar en el vídeo. Y bueno, aquí os enseño algunas de las cositas que he comprado y las vamos a probar en breves momentos. Bueno, pues estos días por YouTube he estado viendo vídeos de gente que prueba cosas japonesas o chinas, cosas raras, que no estamos acostumbrados a comer. Y justamente en mi barrio han puesto una tienda nueva de productos precisamente de alimentación chinos y japoneses. Y entonces pues hemos comprado estas cositas y las vamos a probar con todos los otros. Bueno, aparte de lo que vamos a comer y beber hoy, también he comprado estas tres cosas. Que son un poquito más comunes. Pero sí que me gustaría enseñaros esto, que se llama, bueno, yo lo conozco como Ajinomoto. Pues para qué utilizamos nosotros el Ajinomoto. Pues cuando hacemos palomitas, las tiramos, es como una especie de sal. Es un condimento que le da más sabor. Y entonces cuando hacemos las palomitas en el bol, le tiramos y está. Os aconsejo que lo probéis. Lo que sí que he visto, que la condición es que tenemos que masticar y tragar. Aunque sea un trozo pequeño, no vale escupirlo ni nada de esto. Ahora, a ver qué pasa. Pues nada, vamos a ir cogiendo así al azar cositas. Hay dulces y saladas. Y un par de cosas de beber. Y nada, haz los honores. Esto, el principio, hay el primero. El primero, no sé, el que tenía más cerca. Es que yo lo he comprado y sé más o menos lo que hay. Si vas a flipar, a ti esto no te vaya mucho, me parece. Bueno. Mirad. Lo pongo así para que veáis más o menos lo que es. Esto, esto es picante, ya te lo aviso. Bueno. Es picante. A él no le gusta mucho el picante. A ver, aquí en español, lo pone por detrás, más o menos dice que es tempura de algas. Pero picante. Vamos a ver. O sea, has empezado fuerte ya. Bueno, tú esta noche no te quejes. No. Mirad cómo es. Vamos a coger una cada una. No hace falta que te la comas entera, ¿eh? Uy, el olorcito. Uy, esto es como una especie de... Es como una especie de boca bilis, ¿no? Pero con un alga dentro, ¿no? Una cosa así parecidilla. Bueno, de hecho, huele a pienso de perro. No. Bueno, un poco. Y aquí esta larga, bueno, una especie de boca bilis con lealga, que supongo que debe ser lo que pica. No, el alga no pica. ¿No? Bueno, vamos para allá. Esto primero. Está bueno. No huele mal, ¿eh? Ahora empezar a picar, ¿no? Está bueno. Bueno, más o menos bueno tampoco. Parece como que vaya a picar, pero no llega. ¿No? Ah, qué bien. Pues entonces yo me la comas entera. A mí me gusta. Ahora verlo. No está mal. Espera, me tengo que ver. A mí no me va. Pero lo que pica, no pica. Y yo para el picante lo llevo para acá, ¿eh? Que no pica. No. No, 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 fruto. No, fruto. A mí esto me gusta. Esto me lo comeré yo. Está bueno. Esto para ti. No está mal, no está mal. Bueno, vamos con otra cosa. Ah, mira. Esto. Esto es tu ruso. Voy a ponerlo en la nevera. Sí, esto iba congelado. Es una cosita que he comprado congelada. Que me recordó a los típicos pastelitos japoneses. Pone que es dorayaki de judía roja. Y esto iba congelado y me he olvidado de meterlo en la nevera. Supongo que no estará mal. Supongo. Pero de judía. Ay, cariño, perdón. Es que a él no le gusta la judía. Esto no lo tenía pensado yo. Pero si no sabrá judía. Bueno, lo pruebo yo primero, si quieres. Sí. Vale, esto es dulce. Dorayaki de judía. De judía roja. Ay, perdona, no lo he pensado. A ver cómo se abre esto. Vale. Ah, que huele bien. Huele como a bizcochico. A sobaos. ¿Sabéis lo sobaos? O sea, eso. A ver. Ah, qué buena pinta. ¿Veis? Es como una tortita así de las conchas. ¿No? Oye, si esto parece nocilla. Bueno, no sé. Mirad. ¿Pruébo yo primero? Sí. Está dulzón, pero tengo que decir que después de haber probado eso picante, como que ya no noto nada. Pero si eso lo picante, a ver. Ya, pero que tiene sabor más fuerte. No sabe acudir ya para nada, ¿eh? No. No. ¿Tienes un tozo? No tiene nada. Se puede comer, se puede comer. ¿No? No. No, déjalo ahí. Mira, voy a coger esto, que me ha recordado como a los micados, pero se llama Pocky. Lo que no sé, cada cosa si es china o japonesa, eso sí que ya no lo sé distinguir. Y parece que son los micados, pero de fresa. No sé. Por ahí, por ahí tampoco. Y pone Pocky, palito dulce con sabor a fresa. Madreín, ah, no, es china, fina china. Sí. Vale. Está bien de origen china. Claro, pues no supongo, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Mira. ¡Ay, qué bonito! Ahí está. Mira, qué bonito el envase. A ver, de fresa. Esto lo he cogido por ti. A ti te gusta más la fresa que a mí, ¿eh? Sí, sí. En realidad. Muy bueno. ¡Oh! A ver. ¡Ostras! Huele como a chicle de fresa, ¿no? Huele al lado de fresa. Sí. Y son cremosos. Al fricopié. Al fricopié. Sí, al fricopié. Ahí la pasa. Ah, ¿eh? Qué rico. Bueno. Son micados. Unos palitos y tienen como un tropezóncillo, ¿no? ¿Cómo tropezón? Sí. Sí. Y no sé si se dan hormigas o... A ver. Sí. Está fresita. Está bueno, ¿eh? Está mal, ¿verdad? Es que hemos aprovechado. La fresa por todo el mundo. Está rico. Hemos aprovechado ahora que cabra de merendar y digo, vamos a comer esto. Eh, pero esto me ha molado, ¿eh? Ok. Me comería otro, pero prefiero... De momento, a mí me está gustando todo. La verdad, que tengo buena boca para comer. Me gusta casi todo. A él también, por eso. Mira. Unas galletitas que vi. Que no sé. Las vi ahí un poco solitas. Solo iban con este paquetillo. Sale una vaca. Pero no sé. Ni pone en español lo que es tampoco. Pero bueno, malo, no con este esto, ¿no? No tiene nada, ¿no? No, el curso es el primero falter. Sí. Galletitas de leche. ¿11 del 3 del 2020? ¿O será que es 3 del 11? 3 del 11, ¿no? Pues yo espero. Vamos a ver. Parece... Como galletitas de leche. ¡El alcanito disco! ¡Sí, señor! Ha quedado viva una galleta y media. Una y media. Pero son molas, ¿no? Sí. La verdad, que chulas son. Uy, pero es salado. Parecen galletas de mantequilla. No, no, pero mira el olor. Y es que antes de probar las cosas me gusta olerla. Mola el saladico, ¿no? No, el salado. A ver. Uy, algo rico esto. Una mezcla dulce y salado, ¿no? A mí me recuerda a... a estas galletitas saladas, las TUC, creo que se llama. ¿No? Bueno. Estas son mucho más buenas las TUC. Bueno. Estos... Bueno. Las que se han caído no las rescataremos. No, no. Del suelo no se come nada. Y menos ahora. A las TUC. Sí. Esto es una bolsita pequeñita. Que no pone nada en español. Salen como... Bueno, cuando lo cogí me recordó... A estas... Bueno, realmente parecen fideos, ¿no? Parecen fideos y sale una gamba y un gato. No sé. Comida para el gato. No, hombre. No creo, ¿no? ¿Esto es vacina? Lo mismo en Chile se parte. ¿No es? Mira, esto... Esto sí que huele a comida de pez. Sí, totalmente, ¿eh? Sí, sí. La comida de los peces de aquario. Sí, sí. Hombre, peces de... Claro. Sí. Mirad cómo es esto. Como unos gonzánicos. Bueno, pues esto no es que sea muy grande. A ver. Sabe a gambillas artificiales. Totalmente. Bueno, se deja comer, ¿eh? Bueno, como dos. Casi todo. No está mal. Sabe a un pokebuck, eso sí. Estaba pensando que tenemos dos bebidas, que las quería haber metido en la nevera, pero como no me he acordado, he traído vasos con un cubito de hielo para que no se haga tan malo. ¿Cuál quieres probar? ¿Esta o esa? Esa es la nevera. Esto. Es una lata que sale de aquí una uva. Pone río, ¿no? Sí, río. Es light. Sí, es río light. Aquí lo pone en, bueno, en español no, en inglés, río light. Y en la etiqueta en español pone licor con sabor a uva y brandy. Venga. Esto va muy fuerte. Ay, esto huele a... Algo como de maracuyá, ¿no? Sí. A ver. Bueno, esto huele a bebida energética de estas. Sí, a agua sucia, vaya. Más o menos. Es un color rosadito. ¿Tú lo sabes? Sí, yo. No sé. Sí. Lo prueba. No sé cómo definirlo. No está malo, pero tampoco... Te deja un saborcillo a caramelo, como las piruletas. Sí, como cuando metes una piruleta en un vaso de agua y se aguachinea. Pues sí, claro, sí. Se aguachinea. Se aguachinea. Está muy malo. Sabe como al ichi, como... Es muy artificial. O sea, es como un agua con gas, ¿no? Y un poco de sabatillo. Pero tampoco mucho. Sí. El brandy se ha quedado por el camino de Chinati. Sí, sí. De brandy nada. ¿Puedo elegir? Sí, se toca. Me llama la atención esto, que no lo estabais viendo. Esto sí que me recuerda a petardos. Parecen unos petardos, ¿sabes? De estos de... Sí, sí. Se tiran... El double boom. Sí. Que tenía y explotaba en el suelo y luego subía y volvía a explotar. Pues algo parecido, pero el chiliquín. Además, no sé lo que es, porque este sí que no lleva el cartelillo en español. ¿Para tú? Que esto va a ser como... No sé, me llamó mucho la atención. Vienen uno, dos, tres... Vienen diez. Vienen diez paquetillos, ahora lo veréis. Redonditos. No tengo ni idea de lo que es. Me imagino que tú lo haces, pero no lo sé. ¿No lo hacemos que algo o algo así? No tengo ni idea. ¿Qué? ¿No se lo han dicho alguno? Ay, me parece que son... No serán una especie de chimu. ¡Oh! ¡Puele tabaco! ¿Qué has comprado tú ahora? ¡Puele tabaco! ¿Qué has comprado tú? ¿Qué has comprado tú? No, no. Sí, esta tabaco no la vamos a tomar. ¿Qué es esto? ¿No tengo nada tan bajo? Ah, puro. A papelillo de puro. Pero aquí sale como... ¿Qué dibujo es este? ¿Una oliva? Mira, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esto qué será? ¿Es ideal? Esto no tiene muy buena pinta, ¿eh? ¿Esto no será para hacer un caldo de sopa? ¿Cómo la tortilla sabe creer? ¿O algo parecido? Yo creo, ¿no? Bueno, no lo sé. Porque ahora que lo dices, estaba en esa sección. ¿Qué se puede poner? Ay, si esto no sabe a nada. No se puede masticar. Está como... ¿Qué es esto tan malo? O sea, no es ni malo. Es sin sabor. Como un poco de pica-pica-ramsion. O sea... ¿Pica-pica ha pasado? Pues está esmoblando, ¿no? Ya lo buscaré. Con más detenimiento. Pone... How Flakes. Ah! Flakes. ¿No son cereales en inglés? ¿Como los cornflakes? No lo sé, a lo mejor me estoy colando. ¿Esto debe ser cereales para tomar con la leche? ¿Qué cosa más mala? Sí, porque... ¿Veis? Son un montón así puestas como en una torrecilla. O como si fueran monedas, vaya. Flakes es... Claro, flakes es cereal, ¿no? Cereales. Pero huele muy raro, ¿eh? No me... Vamos, yo esto con la leche no me lo pongo ni... Escaras de espino. Ok. A ver. Las caras de espino son dulces chinos que son los hechos del fruto del espino chino. ¿Ah? Este caramelo, rosa oscuro, suele fabricarse con forma de discos de 2 milímetros, como ya hemos visto. Y algunos tiros lo toman para acompañar la medicina herbal china amarga. Las caras de espino se fabrican en China y está disponible en muchos carteles de las... Y ya está quieto. Bueno... A lo mejor a los niños chinos los engañan con esto. No sé. Está tomando la medicina, ¿no? Según dices. Eso parece. Ahora quedan... Yo creo que estos... Dos cosas dulces, dos saladas, una bebida. Estas. Estas tienen muy buena pinta. Estas me las cogí porque... Yo soy una de estas a las patatas. Que sí, cariño. No. Mirad. Son como las patatas que solemos comprar. La santana y todo esto. Bueno, no se puede decir marcas, pero... Pero pone teriyaki. Es como la salsa esta que se suele poner en los pinchitos de pollo y todo esto. Con esta salsita me encanta. Por eso lo he cogido. Pues mira. Abre, a ver. Con esto ya vamos a cortar los tirados, ¿no? No seamos, ¿no? Con esto ya... Con esto ya vamos a villar. Yo no se por qué, pero todo huele a pielso de perro. No, no. Tampoco que no. Bueno, huele a patatas al jamón. A menos, ¿no? Como las patatillas estas de... A la vinagreta. De la Play. Algo así, ¿no? Algo parecido. A ver, sí que es verdad que se ve muy artificial. Los sabores son artificiales, ¿verdad? Totalmente. Bueno. No está mal. Perfecto. Pero prefiero las patatas españolas. Bueno, nos queda esto, esto y esto. Esto chiquitín. Mira, vamos a probar esto. Ya. Esto me lo dio la china cuando me cobraron. ¿La china no mató el chino? Sí. Me cobró un chino y esto me lo dio la chinita que había ahí. ¿La chinita que es la rojita? Sí. Es muy simpática. Y me lo dio de regalo. ¿Es como un Kit Kat? ¿Es un Kit Kat? Bueno, sí, pero chino. O sea... Ah, mira, es de la Leslie. No, claro. Es un Kit Kat. Bueno, que es un Kit Kat, pero con letras chinas. Yo no sé... Ya está. Ya está. Será lo mismo, ¿no? Sí, sí, el único que tiene de chinas las letras. Oh, me encanta. Es chocolate negro. A mí me encanta. Mira, qué Kit Kat. Qué Kit Katitos. Qué Kit Katitos. Ay, qué bonos. Qué rico. Bueno, esto seguro que me gusta. Típico Kit Kat, pero pequeño. Un pizza. Esto era tiro seguro. No digo que más o menos... Tampoco puedo decir que haya nada que me tire para atrás. No. Bueno, luego lo diremos al final. Lo que nos ha gustado más y lo que menos. No, hace nada, ¿no? Agas. Ok, creo que se llama. ¿No? Vale. Ok. Ok. Ok, no sé qué. Konichiwa. Vale, vale. Vale. Destapa. Está aquí el niño va a ver. A ver cómo está esto. Vamos a ver. De esto había tres variedades. Yo cogí la malería porque me llamó mal la sentencia. Pero no sé... No sé de qué es realmente. No, es así con... No, no, no. Por rápido. Así. No. Ah, sí. No. No te pierdas. Sí, quéelos. No le digo. A ver. Cuidado. A ver, cuidado. Está bueno, que le... locked. No puede, que lleva... No puede, que no puede. Peje, no puede, que no puede. Está bien en la contencia. No puede delabanza. No puede. Uy, qué cosa más negra. Bueno, ahora dirás que huele a comida de perro también. No sé, son unas habas un poco gordas. A ver. Son como habas, como anacardos, parecen mejillones. La verdad es que esto, a la vista, ganas de comer no da. Sonaba seca. Pero como antes me apaceraba. No está malo, ¿eh? ¿No? No sé qué especia llevan. Está bueno esto. No sé yo qué tal como. Yo sí. Bueno, nos queda aquí el Doraemon de la bebida. Hacemos la bebida. El Doraemon es lo que más me gusta para al final. Bueno, refresco de té rojo, un ice cream de toda la bebida. ¿Rojo? Yo pensaba que era té a limón. No. Bueno, aquí no. Pero no te estáis. Bueno, con el limón. Pero no te estáis. Te rojo al limón será. Te rojo, sal y... ¿Sal? Sí. Sí. Tengo que decir que a mí estos nesti y cosas así no me van. Bueno, el color es así, como un nesti, realmente, ¿no? Sí, claro. Un nesti. Esto es la vida de la bebida. Ahí mismo lo ponen. No te lo hagas a ella, no te lo hagas a otra cosa. Sí. Un nesti, más o menos. ¿No? Sí. Bueno. Esto es lo último. Es que a mí me encanta el Doraemon. Yo ya tengo mi edad, pero a mí el Doraemon me encanta. Y bueno, sí sé comprar algo de él porque me hace mucha gracia. Dice... Sohato Doraemon galleta con sabor a mantequilla. Vamos a ver. Aquí está. Bye, chau. ¡Uf! ¡Ay! Que me ha salido un Dino. ¿No? Sí. Un Dino. Delisaurio. Bueno. Vamos. ¡Ay! ¿Un cronito? ¡Ay! Que me ha salido un cronito. Vamos a hacer las claves. Un cronito y el paquetillo, del Doraemon. Voy a ver esto, porque yo voy mirando el cromo. Yo lo veo. Por los olores, ya os digo yo que no, que no, que es eso, pero va relleno yo creo, eh. Parece una galleta así, claro. ¿Tú crees? Sí. Tienen aquí un dibujito, este es el dobleño, este tiene un número uno, que hacen como se llama fuego, mira, es la puerta, la puerta, el Doraemon, ¿tienen un número ahí? Hay varios. Ah, un cuatro, ah, esto es un fuego, huele a saladito. Esto es uno. ¿Vas a probar? Esto es uno. Uy, esto está más hueco. Bueno. Pero no lo tires. Me encanta. Bueno, Doraemon aquí. Una galleta broca. Pero, lo que menos me ha gustado ha sido estas cosas, estas ceras, para tomar con las medicinas. Sí. Me ha gustado en nada. Nada, pero nada. ¿Y a ti lo que menos? Lo que menos. Lo que menos, lo de las judías, que son los parquitos de ese. Vamos a esta. Vale. ¿Y lo que más? Los hojis. Esto estaba muy bueno. Los micados de fresa estaban muy buenos. Y yo de salado, pues si tuviera que elegir, casi que te diría, o esto o esto. A mi es lo que más me ha gustado. Sí. 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 Muy bien. Bueno, a mi esto me va casi a la altura de las judías, del parquitos de judías. Y de salado me gustan estas. Bueno. Pues nada. Y de bebidas, pues... De bebidas... Mira, está más bueno esto, ¿no? Sí. Es un estil. Y esto es agua... Eso, ¿verdad? O sea, esto es de brandy y nada de nada. Es una perioleta que ya se activa, que es redondita, de caramelo. Y la misma es una cosa de agua y te la ves al día siguiente y ya está. Sí, sí. Que es lo mismo. Bueno. No está mal para probar, pero realmente me quedo con los dulces y con los snacks españoles. Pero bueno. Por probar a mí me gusta. Así que... Bueno. Pues ya está, ¿no? Ya está. Ahora vamos a cenar, creo. Sí. Creo que va a venir al final. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Queríamos hacerlo y probar a ver también unas cositas diferentes. Y esperamos que os haya gustado. ¿Sí? Pues sí, ya está. No tengo nada más que decir. Venga. Bye bye. Bye bye. Gator. ¿Cómo se dice? Onichiwa. Onichiwa. A ver. Zaiqian. 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 Espera ahora. Zaiqian. Zaiqian. Ya. Zaiqian. 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 Zaiqian.